Buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos a crear una cuenta de iVoox para el instituto, para poder subir podcast entonces voy a registrar gratis, usuario, voy a poner taller.radio, y voy a rezar porque esté libre, el email va a ser taller.radio arroba ismonterrosa.org la contraseña, no la voy a decir crear cuenta he intentado hacerlo con Google pero no me deja porque tengo que dar permiso voy a intentar quedándome de alta parte, pues me deja ¿vale? intereses, pues van a ser hijos y educación, porque es un podcast educativo no es exactamente lo que es, pero bueno, cinco temáticas vamos a hablar de internet y tecnología, supongo es que claro yo pondría arquitectura, idiomas, ciencia y naturaleza lo vuelvo a cambiar, pero por ahora va a ser eso déjate el subir y que escucha, yo no quiero eso, ahora no esto era para escuchar, no para seleccionar el tema vale, pues ya estoy dado de alta, como taller.radio, que estaba libre eso está muy bien ¿vale? ahora tengo que crear un canal ir a iVox podcasters supongo que aquí será donde lo tengo que hacer podcasters.ivox.com tengo aquí el logo el programa se llama Enonda esto es para pagar, ¿no? publicar podcast gratis la cuenta que tenemos la de radio la contaseña la he guardado entra verifica tu cuenta verifico la cuenta conforma tu cuenta sí, se ha ido y una vez que he verificado mi cuenta voy a crear un nuevo programa que se va a llamar Enonda el podcast y es la radio la radio y es Monterros ¿vale? esto lo voy a rellenar con esto y ya cuando mis compañeros compañeras de lengua y literatura me digan qué poner lo pondré ¿vale? la imagen la tengo aquí en PNG con el fondo transparente creo bien ¿vale? muy bien género audio, libro y relato conferencias otro género voy a poner podcasting voy a poner radio pero no es una radio al uso o lo será si no lo cambio por ahora voy a poner podcasting principio va a estar en español castellano categoría aquí es donde va la cosa ay yo no sé si pone hijo y educación porque es un podcast educativo es que no es un podcast educativo y no hay ninguno que ponga educación voy a buscar el texto en la página educa no bueno me voy a dejar aquí si eso luego lo cambio porque claro no es de ninguno de estos temas así en concreto voy a dejarlo ahí y etiqueta pues educación escuela radio escolar radio escolar instituto adolescencia continuar en el campo de descripción tienes que tener menos 50 en onda es tu nuevo podcast voy a dejar eso por ahora imagen de cabecera no tengo cosa que tengo más ¿vale? primera tarea imagen de cabecera venga añade un episodio pues yo tengo uno aquí lo debería poner en mi podcast pero bueno ya que estoy aquí solo por probar y para enseñar debería exportarlo y y subirlo y así ya veis como se exporta el archivo está aquí guardado ¿vale? retoqué algo se me habrá escapado algo pero bueno voy a exportar como mp3 no tarda un poquito que debería poner pista pipocas es bitpamonterroso nombre de pista navidad en el monterroso no está mal poner esto ¿vale? aquí voy a poner bitpamonterroso número de pista es 0206 temporada 2 episodio 6 año 2023 género podcast esto nunca viene mal ¿vale? en la etiqueta va a tardar un poquito va a tardar dos minutos voy a esperar y lo voy a subir ¿vale? a ver tengo que añadir y subirlo es muy fácil ¿vale? solo he que arrastrarlo aquí ya está me espera un poquito me voy a pausar el vídeo ya he terminado de descargarse y ahora puedo subirlo ¿vale? traigo aquí la carpeta el h1p3 y voy a ver si puedo subirlo lo arrastro ocupa 108 megas y tengo que describirlo ¿vale? navidad en el monterroso no tengo tiempo en el vídeo de describirlo y la imagen debería poner otra daremos una imagen de de por ahora voy a dejar la imagen que tengo ¿vale? escuela educación recencia boscas navidad que hablamos de la navidad tipo completo temporada temporada 2 episodio 6 añadir una lista voy a crear una lista que va a ser en onda voy a ir añadiendo a esa lista todos los los post capales vale vale por dios intentamos de nuevo agregar una lista bueno ya la haré continuar hablamos con nuestros alumnos y alumnas y luego hablar por ahora no lo voy a compartir y lo voy a publicar ¿vale? ya está ya puedo copiar la url para publicarla cuando yo quiera voy a pausar el vídeo porque ahora voy a intentar compartir todo esto en spotify ¿vale? venga vamos a spotify y yo no sé hacerlo simplemente voy a intentar entrar con esta cuenta en spotify y publicar un enlace al esperate compartir podcast de ibox en spotify me pone algo bueno aquí lo explican ¿cómo vamos a hacerlo? un poco es una cosa que no debe ser muy complicado es que tengo una cuenta la cuenta de bruna con toda seña esta es la parte de spotify podcast pues tengo que registrarme con la misma cuenta esta taller.radio arroba piesmonterroso.org y a ver si no me la tiene ocupada con toda seña no quiero poner mi nombre no sé si me obliga me pone mi fecha de nacimiento pues pone algo registro en spotify y ahora me dice que vaya esta dirección spotify for podcasters voy a iniciar la sesión en cualquier otra plataforma voy a empezar fitrss pues no sé dónde está tiene que estar a algún lado vamos a ver ibox fitrss de mi postify ¿cómo encontrar? mi programa pues ir al contenido no hay nada está procesando no no quiero esto no 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 voy a buscar SS contenido estadística no tengo nada comunidad monetización fit rss email público del fit voy a ponerlo enlace copiado tengo el enlace aquí no tiene episodios todavía tendré que esperar que se publicara voy a esperar un poquito pero vamos a ver esto parece que está ya publicado puede decir ahora me deja comparte tu programa fit rss le he puesto su correo copio el fit me voy a y vuelvo a pegar y vuelvo a pegar